Soy el Dr. Teófilo Bosaine, especialista en otorrinolaringología de adultos y niños. Soy egresado de la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos, certificado por el Board de Otorrinolaringología en los Estados Unidos y tengo más de 15 años de experiencia trabajando en Estados Unidos y en Panamá. Me especializo también en cirugía cosmética de la nariz y cualquier problema que tenga que ver con otorrinolaringología general o especializada. A sus órdenes en el Hospital Chiriquí, Planta Baja Nueva Torre o el Centro Interamericano en Santiago. ¡Gracias!